lo que más me enfadó de toda la saga de toda la saga fue lo de la niña con jacob yo eso no lo voy a hablar con propiedad por favor javier estamos la imprimación la imprimación yo nunca además lo que más me molestó de la imprimación fue que se mencionaba un poquito antes no es que la pasaba a mí y de repente y era como hostia sabes es que es que me lo habéis vendió fatal yo dije stefanie meyer no se lo dije porque por entonces ya no hablaba con ella pero dije coño pero 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 como lo has contado tan mal pero porque está mal porque me lo había vendido previamente no no lo hizo lo hizo es el lo hizo un mago en modo crepúsculo que es no lo he podido elegir me estoy poniendo hasta nervioso si estoy así como no pero no no lo puede controlar podéis entenderme podéis entender que cuando yo leí esa parte del libro pensé que he hecho que he creado qué web he hecho a cuánta gente a cuánta gente unido en esta web o sea se lo di a un chico en plan tomás lo que puedas o quieras con esta web yo no me voy en el libro lo podrás justificar como quieras no puedes tampoco no 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 el drama el drama grande 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 está en la película porque lo podían haber enfocado de otra forma al principio vemos un final en el que dices bueno pues aparece que ser un final feliz de la familia unida vemos a jacob vemos a edward la familia feliz incluso con mascota está de puta madre vale jacob no es ninguna mascota yo incluso llego a ver ese amor fraternal entre jacob y renés me la hija de vela sí entonces yo incluso que empiezo a ver que simplemente quiere protegerla yo lo veo un poco como snape con harry potter como como diciendo incluso a pesar de odiar a esta persona voy a ser capaz de querer a su hijo a pesar de que sea también el hijo de mi enemigo pero por él por amor voy a cuidarlo pero claro el problema está cuando de repente se acerca el bueno de jacob está edward mirando a su hija una sonrisita de jacob y luego conversación a vivir durante mucho tiempo verdad y la puta sonrisita de este hijo de la gran puta esta sonrisa es que no puedo que es una sonrisa de me voy a poner las botas escúchame hay una línea yo creo que hay una línea también entre fans que pueden aceptar eso y fans que no pueden aceptarlo si estás en ese lado yo no quiero saber nada de ti no puedo no quiero que estés en mi web quiero bloquear eso es absoluta absolutamente dramático esto no se puede permitir porque además hasta ese momento sí que había sido un amor fraternal déjalo así y ya que cada uno interprete lo que tenga que interpretarlo pero esa sonrisita es de esta cuando crezca para charla al macho y eso es horroroso es horroroso y a mí que no me fune nadie que no me fune cámara por favor josé a mí que no me fune nadie porque esto lo dice la película dice que además dónde está cualquier tipo de reciprocidad en esa relación es que es que en ningún momento se ve nada de renés me simplemente es una niña protegida por un lobo nadie le ha preguntado nadie le ha preguntado sólo si es sí sólo si es sólo si es espera y una cosa más pero yo una cosa más la razón por la que jacob ha estado tan enamorado todo este tiempo de vela era por eso o sea que cuando ya tiene a la niña y dice no sé yo no te quiero si es que yo lo que quería es que yo por eso fui a terapia tanto tiempo y estamos aquí no cuando tú crees que es amor fraternal dices joder de puta madre pero cuando de repente ves esto dices joder es como si snape hubiera querido follarse a harry potter después de defenderle en las putas otras películas y que problema es que problema en plan cuanto cumpla los 18 me lo follo es un poco eso y dices vale todavía me quedo con esa sonrisita de puta madre vale este que las utilizas pequeñas utilizas no después hay una frase más en la película y eso ya debo empezar a llamarte para no 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 la puta ay dios mío mira se me ha puesto la piel de gallina os lo juro os lo juro por dios es que no puedo es que es que veis por eso es lo que más odio de toda esta sala es cierto toda la película ves toda la movida es el triángulo amuroso y de pronto son los suegros los padres de ella toda esta la movida la movida